Y una de las causas en las cuales entonces tú te vas a encontrar oposición es porque tú ya mencionas el nombre correcto, guardas el día correcto de adoración que es el Shabbat, guardas las fiestas, entraste al pacto de la circuncisión, usas tu talit y por eso te critican. Bueno, eso es parte de, Yahshua Hamashiach lo prometió, véelo en Matiyahu, muy dichosos, dice bienaventurados, dice muy dichosos los que por mi causa se han perseguido, si hagan toda clase de mal, mintiendo, entonces te van a difamar. A mí me han difamado muchas veces, a mi esposa, a mis hijas, eso no importa, seguimos adelante, servimos a Yahweh, no tengo tiempo para voltear y estar viendo los dardazos del diablo, los repelo en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Lo mismo tienes que hacer tú, tú, todos allá. Ahora, los que estén enfermos, entonces levanten su mano derecha, nada más su mano derecha, nada más su mano derecha. Lloro y el Eterno es el que sana. Aleluya. Levanta sus saludes de su cabeza hasta sus pies de Misayim, de Misayayot que están enfermos. Abba, titenlo, titenla, estroaxacodes vebacashah. Titenlim, titenlot, estroaxacodes vebacashah. Dales mucho fuego en tu bendito roaxacodes. Afshach vebacashah. Ahora, por favor. Ayom, el día de hoy. Abba, he orado en tu nombre. El nombre grande, el poderoso de Yahshua Hamashiach. Y digo que las cosas han sido hechas. Todo mal se va en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach. Omen, beomen. No aplaudan. Ahora, hay hermanos que están sufriendo opresión. Hay muchas llamadas de hermanos y de hermanas que están sufriendo opresión. Eso es real, porque el enemigo está atacando muy fuerte. Y va a atacar más fuerte, pero lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Si tú tienes depresión, si tú sientes depresión, opresión, levanta tu mano derecha. Y no te apenes, nadie te va a ver. Cierren todos sus ojos, si quieren. Cierren todos sus ojos. Y si has sentido opresión o depresión, una tristeza que no es la normal, pasas por algún lado y sientes ciertos escalofríos, es que hay presencias malignas que a veces atacan, o muy frecuente atacan. Y lo he hecho fuera en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach con todos los demonios. Abba Kadosh, Lisbor, Clalora, Maíl, Imana, Mishpajá. Rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación, arriba de cada uno de mis ajim, de mis hermanos y de mis hermanas. Rompo toda cadena satánica, toda cadena de opresión, todo acto de vudú, de magia negra, blanca, verde o roja, en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach. Y que ellos aprendan a vivir en Kedushah para no ser oprimidos por Hasatán. Yahshua Hamashiach le reprenda. Abba Kadosh, aún así, dice tu palabra que los Kadoshim pasan tribulaciones. Yo te pido que tú les levantes con fuerza y con poder. Ahora, ponte de pie, amado. Abre tus ojos, pónganse todos de pie allá. Abba Kadosh, Reshen Ado, Yahshua Hamashiach. Se tocará el shofar. Y aparte, Abba, yo te pido, como tu hijo, como tu siervo, pongan mucha atención, por favor, amados, todos bien atentos acá y allá, a nivel mundial. Yo te pido, bendito Yahshua Hamashiach, que el toque del shofar, yo te pido, por favor, que sea para dos cosas, aparte de lo que tú ordenes, Abba, tú eres el rey, yo te pido en el nombre grande y poderoso de Yahshua Hamashiach, en humildad, que sea para que los escogidos de Judá y de Israel vengan a tus pies, bendito Yahweh, guardando la Torah, creyendo que Yahshua es el Hamashiach, porque no hay otro Hamashiach, y que sea para sanidad en espíritu, en alma y en cuerpo de todos mis ajim que están acá, y ajayot, y de todos los ajim y ajayot que están allá en la Kejilá mundial. Que el toque del shofar, Abba, que dos, sea para ahuyentar todo mal, porque sabemos que es utilizado para la guerra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach, homen, homen. Parú, jatá, adonai, eloheinu, mele, jaolán, asher, kidushan, o bemibotá, batzibanu, lishmoa, go, shofar, bendito eres Yahweh, sebaot, rey del universo, que no estás apartado con tus mandamientos, con tus preceptos, y nos ordenas escuchar el toque del shofar. Levanten sus manos, ajim. Oh, casa de Judá, haz de Shubá. Yahshua Hamashiach viene pronto. Oh, casa de Israel, haz de Shubá. Yahshua Hamashiach viene pronto. Los hijos van a empezar a caer. Sálvate, sálvate, arrepiéntete, arrepiéntete. Etse pocheidín, olasol, disolansma, etse pocheidín. De shenadu, Yahshua Hamashiach. Abba, caduz, toda la verdad, con la sanidad, en espíritu, en alma y en cuerpo. Amén. Amén. Deumén. Aleluya.